El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y los alcaldes de las seis municipalidades de Golfito, Cotobruz, Buenos Aires, Pérez Celedón Osa y Corredores firmaron un convenio de cooperación para buscar una solución integral a la gestión de 65.000 toneladas de residuos sólidos que genera cada año la región brunca, para cuya disposición final se carece de infraestructura. El convenio fue firmado este viernes en Ciudad Neili como parte del espacio del diálogo con la comunidad, que sostuvo el presidente de la República, Carlos Alvarado, en gira por la zona sur del país. Para la ejecución del proyecto, el IPAM aportará unos 200 millones de colones que serán utilizados en el diseño del estudio de preinversión, el cual definirá el modelo más adecuado para el manejo integral de los residuos sólidos, así como su transporte, tratamiento y disposición final en la región brunca. Nos hemos puesto a la orden de toda la zona sur, que es una zona que va a ser pionera en darle un ejemplo al país en este esfuerzo conjunto. Hemos destinado como una forma de atender, de generar liderazgo desde una zona que ha sido históricamente tal vez no la más líder en una serie de temas, como una forma de inclusión social. El IPAM está destinando 200 millones de colones de forma no reembolsable para que con el liderazgo de las autoridades municipales, que han hecho un trabajo extraordinario en los últimos meses de negociación. El cierre de los vertederos antiguos obligó a las municipalidades de la región a trasladar sus residuos sólidos a otros cantones, lo que los lleva a invertir más de 2.285 millones de colones anuales, solo para el transporte por más de 300 kilómetros hacia otros rellenos sanitarios, sin cuantificar la inversión que representa la disposición final. Por esa razón, los seis alcaldes, José Rojas de Buenos Aires, Elbel Barrantes de Golfito, Rafael Ángel Navarro de Cotobrus, Carlos Viales de Corredores, Jeffrey Montoya de Pérez Celedón y Alberto Cordelé de Osa, se han estado reuniendo para buscar una solución a esta problemática. Con la firma de este convenio, se necesitan ahora los acuerdos de los consejos municipales. Los seis alcaldes, incluido Pérez Celedón, para dar esa gran señal, se sentaron a negociar para hacer primero un acuerdo entre ellos, esa negociación que habla el alcalde Viales, que hay que hacer para sacar adelante los resultados. Y, posteriormente, ellos han acordado con el IFAM, una vez que hoy se firme este acuerdo, que vaya a los consejos municipales, ojalá en el plazo de 15 días, porque tenemos que ir a una contratación que dura 180 días. En el IFAM esperan que en este mismo año se tenga la solución definitiva a este problema. Y que la zona sur, en el segundo semestre, tenga una respuesta y empiece a dar señales importantes al país de cómo se van a gestionar los recursos, los residuos, perdón, sólidos en el siglo XXI. Yo quiero señalar que hay una serie de compromisos que ocupamos de una línea muy coherente, una transparencia importante, que superemos el ciclo electoral en este tema, en esta zona, que le digamos a las comunidades que este país tiene respuestas incluso para dar ejemplo en el mundo. Con este compromiso se espera acelerar el proceso que permita solucionar integral e interinstitucionalmente el severo problema de manejo de residuos sólidos en la región brunca, teniendo como eje central el beneficio de más de 330 mil personas. ¡Gracias!